El de Elina, ¿ya la pasita abierta? Sí. ¿De dónde te? Porque sabes que vinimos a dar una buena noticia. Vamos a hacer una pasada. ¿Y esa es la hermanita nueva? Tiene a Roberto, tiene a ella. ¿Qué quiere el don? Ah, Feliciano, también era de ellos. Feliciano. Feliciano, ¿dónde, alma? Sí. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es Feliciano? ¿Eso es Ovo? Sí. Vamos a ver. A ver, dale a Luis que vea. Sí. Es raro. Es como se ve a las chicas. Es él. Es él. Es él. Hay otro Feliciano. Sí, es raro. Sí. No, no, no. Sí. 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 Era un niño, ahora es un hombre. Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a decidir para hacer dos casitas, ¿no? Sí, sí. Claro. Ellos no tienen. No tienen, ¿no? No. ¿Es de bebé? Claro. ¿No? ¿No tienes hijos? No, no. ¿No? No tiene zona. ¿No? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, sí. Sí.